Y vamos a defender a la cliente y yo sé que la corte nos va a escuchar Chicos, la mujer del futuro, que alegría, que alegría Mujeres como están, a ver cuéntenme ustedes mujeres bellas y hermosas en este reto de 45 días Y es el día número 17 Y estamos trabajando como alinear las frecuencias del corazón Para nosotros entrar a las frecuencias celestiales Y como yo vivo en la frecuencia celestial, si yo soy una semilla oscura Por favor me escriben, hola, ¿cómo estás? Porque aquí estoy desde mi celular y no alcanzo a mirar Y las personas que entran, solamente me doy cuenta cuando me saludan La pregunta es, ¿ya hiciste esa lista de oscuridad? ¿Ya hiciste esa lista donde dijimos, bueno, vamos a hacer una lista De las cosas oscuras? Luisa sí me hizo la lista de cosas oscuras Luisa me dice, yo quiero aprender a entender La falta de conciencia de las otras personas Y me encanta esa Luisa Me dice, yo quiero aprender a tener más paciencia Menos rabia y a no abandonar mis proyectos Yo quiero dar algo sin esperar nada a cambio Y sin esperar agradecimiento de los demás Porque es que siempre nos pasa eso Entonces eso que Luisa me escribió a mí me llegó mucho Porque me puse a mirar realmente Tenemos muchas cosas en común, Luisa O sea, son realmente cosas que tenemos en común A mí también me dan ganas de abandonar los proyectos A mí también me dan ganas de, me da rabia Y digo, pero es que no entiendo por qué no me salen las cosas como yo quiero Y por qué me toca tan difícil a veces Y reniego y me da mucha rabia Y a veces me provoca abandonar Abandonar Pero saben muchachas, por qué este reto de los 45 días Este reto de los 45 días Todos los días a las 11 y 11 Precisamente muchachas es para mantenernos unidas Y para no abandonar los proyectos Porque este reto yo lo voy a hacer Con dinero, sin dinero Siendo famosa, no siendo famosa Tendría yo que estar muerta En un hospital sin internet Y tendría que ser que haya un colapso a nivel de internet Para yo decidir no hacer este reto Entonces, hoy precisamente Estoy por aquí pidiendo unos taquitos Mira Gracias Ay, no, pero mentiras No, yo tengo café en el carro Bueno Entonces Hoy quiero hablar Ay, se me cayó la chaqueta Gracias Muy amable A ver, vamos a ver Hoy yo quiero Es que son, digamos, muchas listas de oscuridades Me gustaría, Luisa, si estás por ahí Luisa, que me digas Vamos a trabajar Quiero trabajar en este reto Toda esa lista de oscuridades Porque para nosotros poder subir La frecuencia A frecuencias celestiales Tenemos que darle Luz A la oscuridad Nosotros La oscuridad Son frecuencias densas Por ejemplo La rabia Es una frecuencia densa Y quiero que entendamos Que Esperen un momentito Que es que voy a salir de acá Ok Ok, mi amor Gracias Ok, mi amor Estoy por aquí Comprando unos taquitos Denme un segundito Que ya voy a salir Si no me has hecho la lista De oscuridades Pues déjame un favor Y me la pasan Me haces Aquí tiene uno que trae Salir con cobija 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 Está llovizando La mañana Yo dormí en ese sofá Que está ahí Y ya he visto 18 personas Hemos ayudado ya A 18 personas Espero que este video Les haya demostrado De lo que es capaz La firma de Yoma Marézano Para ayudarles a ustedes Está bueno el programa Perdón Hasta luego Gracias Estoy por aquí Comprándome unos En este En este Tienda mexicana Venden unos Unos tacos Lo más de ricos Deliciosos Los tacos Bueno Me encantó Luisa De verdad Que sigo con Sigo con Con el tema De Luisa ¿Cuál quieres que tratemos Primero Luisa? ¿Quieres que tratemos Primero Dar Dar cariño Dar afecto Dar lo que sea Sin esperar Nada a cambio O Hablar de la rabia De la paciencia Y del abandono De los proyectos O de entender Cómo entender El nivel de conciencia De los seres humanos Porque es que El entendimiento Que eso es algo Que quiero que hablemos El entendimiento Muchachas 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 Mujeres al poder Mujeres al poder ¿Me cuentan? Es que yo Yo me doy cuenta Que a veces Yo muevo el celular La comida mexicana Véala aquí Véala aquí Mírenla Una de las mejores Taquitos ¡Ay, deliciosa! Bueno A ver María Imelda Que no hay excusas Bueno ¿Cuál tema Quiere que trabajemos Primero? Bueno Como Yo creo que Uno de los temas Que me parece Que es muy importante Tratar Y que me gustaría Realmente Tratar En lo que es La oscuridad Es A ver Pedirle Al otro Un nivel De conciencia Si yo le pido Al otro Un nivel De conciencia Si yo pienso Que yo estoy Despierta Y que el otro Está dormido Entonces Yo hago una pregunta Y ese tema Me gustaría Trabajarlo Porque a veces Nosotros creemos Que porque leemos Un libro Que porque Hacemos un taller Que porque Yo todos los días Estoy a las 11 y 11 Leo la Biblia Leo un libro Voy a un taller Ayer hago algo Tengo un nivel De conciencia Más alto Y resulta Que Lo que hace Un nivel De conciencia Más alto Es la experiencia Vivida Aplicada De los conceptos Porque una cosa Es que yo hablo Muy bonito Yo si hablo Muy lindo Yo escribo Muy hermoso Yo escribo Divino Ahora la pregunta Es Lo que usted Habla Con lo que usted Escribe ¿Usted lo actúa? Si la respuesta Es Sí Entonces yo estoy Alineada Si la respuesta Es no Entonces yo no Estoy alineada Y tengo que trabajar Más En mi nivel De conciencia Pedirle Pedirle al esposo Que se lea El libro Pedirle al esposo Que se vea El video Pedirle al esposo Que despierte Es muy complicado Cuando yo todavía Estoy dormida Porque Vuelvo Insisto Yo creo que me gusta Más ese tema Voy a trabajar Ese tema Del nivel De conciencia Nosotros Nosotros Últimamente Andamos como Empezando Por el título Del libro Las puertas Del cielo Están abiertas Para ti Reprograma Tu ADN Cuántico No pues Que título El que me diste María Inmelda O sea Es tremendo Título Reprograma Tu ADN Como le parece Y las puertas Del cielo Están abiertas Para ti Y en el cielo Se siente Rabia Y en el cielo Se enloquece Uno Y en el cielo Le da uno Ganas Tirar todo Por la borda Y en el cielo Le dan ganas De decirle a uno Al otro Mira sabes Que me tenés Hasta aquí Estoy cansada De darte lo mejor De mi vida Estoy cansada De decirte De entregarte Mi juventud Y tú no valoras Nada de lo que yo hago Y oiga Y usted es la que Leyó el libro Y usted es la que Está aquí aplicando Los conceptos A las once y once Todos los días María Inmelda A las once y once Todos los días Hablar Una cosa A leer otra cosa Y hacer otra cosa Usted sabe que Nosotros tenemos Que alinear Esos siete cuerpos Vuelvo e insisto Vamos a hablar De eso Ese me gustó Me gusta Me gusta la vaina Me van a acompañar A manejar Pero si cambio Quieren Acompáñame Y hablamos de eso Mientras que llego A la casa Porque estaba Por aquí Oh my god Las once y veintidós Me va a tocar Volver ahorita Pero Bueno Bueno Ya Bueno La conciencia ¿Cómo yo voy a entender El nivel de conciencia Del otro? Esa es una buena Pregunta Luisa ¿Cómo yo entender El nivel de conciencia De mi esposo Si mi esposo No lee el libro? Si mi esposo Ni siquiera Ve este video Porque mi esposo Dice Allá están Esas viejas Chismosas Chimultrufias Viendo esos videos Se están uniendo Para hacernos la guerra Mi esposa No habla Sino mierda Ay ¿A cuántas de ustedes El esposo No les dice Que habla mierda? A ver Cuenten A ver Saquen todos Sus trapitos Al sol Congruencia Exactamente Entonces Claro El esposo Nos ve Que leemos el libro Las puertas del cielo Están abiertas Para ti La autora Marimelda Cardona Con el libro En la mano Y haciendo El taller Pero el esposo La mire Y dice Pero si esta es Una chimultrufia Pidiéndome seguridad A mí Pidiéndome cariño A mí Pidiéndome Que yo la valore Pero que yo La voy a valorar Si ella no se valora Si ella no se quiere Mira los hombres Ven Los hombres saben Y entonces Yo que creo Que yo tengo Un nivel de conciencia Más alto Resulta que No es así Porque el nivel De conciencia Se va a dar En lo siguiente ¿Usted quiere saber En qué se da El nivel de conciencia? Escríbame Sí, quiero saber En qué se da El nivel de conciencia ¿Cómo yo sé Que tengo Un nivel de conciencia? Y que estoy Despierta A ver Escríbame Como yo sé A ver Dígame Sí, Maribel Yo quiero saber Cómo Saber Que yo Estoy despierta Y no dormida Primero Lo voy a decir A usted Mujer Bella y hermosa Que usted Es una mujer Y es Humana Y que para llegar A Dios Tenemos que aprender A ser Humanas Nosotras No somos Simias Nosotras No somos Monas Nosotros No somos Gorilitas Nosotros No somos Unas micas Nosotros No somos Animales Y hay que aprender A diferenciar Eso Y eso Y eso Muchachas Vale Les digo una cosa Yo quiero aprender A ser humana Y para aprender A ser humana Tengo que llegar A Dios Yo pregunto ¿Usted está operando En modo de mona De simia De cavernícola O usted está operando Con la mente Humana Son dos cosas Diferentes Me vi una película Es un documental De History Channel Es un documental Que está en el En el Youtube Se lo voy a pasar Ahorita Que llegue a la casa Que deje de manejar Ese Ese documental Mostraba Como los Muchachas 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 Al poder Mujeres Miren Nosotros somos Unas mujeres Digámoslo así Cavernícolas Operamos Con una mente Operamos Con una mente Animal Somos unas Simias Unas monas Unas Cavernícolas De hace muchos años Pero no me avisan Que raro Adriana No, no sé Por qué No te avisan Tienes que Inscribirte Notificaciones Que te lleguen Las notificaciones De los videos En vivo Tienes que hacer eso Y si no Entrar a mi página Voluntariamente Pero ya tienes Voluntad Eso Adriana Ya tiene Voluntad Ya se paró Levántate Lazaro Levántate Levántate Bueno Entonces Vamos a mirar Si nosotras Operamos En la mente Animal En la mente Cavernícola En la mente Del ser humano Que está en estado De sobrevivencia ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en los hombres Vamos a buscar Seguridad Vamos a buscar amor Vamos a buscar afecto Y vamos a buscar compañía Porque nos sentimos Desamparadas En una selva Así Y ahí viene Terrícola Y entonces Yo voy a manejar Y qué susto Y yo voy a salir A trabajar Y qué susto Ay me va a comer El animal Y entonces Buscamos al mono Que eso es Es lo que hacen En las películas Gracias Que es lo que hacen En las En las películas De De En esta En ese documental Que las monas Las simias Los micos Los chimpancé Buscan Al mono Al chimpancé Al sexo fuerte Para que las libere Para que las ayude Para que las defienda De ese animal salvaje Allá hay un animal salvaje Vean Yo les hago la película Voy a salir De este carro Y hay un animal Y me va a comer Y necesito Un hombre Que me acompañe Porque me da mucho miedo Pasar la calle Y necesito Que me dé la mano Porque yo soy Una princesa ¿Cuál princesa? Deje de ser mentirosa Casposa ¿Cuál princesa? Usted lo que es Una miedosa Y usted tiene un hombre ¿Sabe por qué? Porque ese hombre Le va a dar seguridad Porque ese hombre La va a proteger Del animal Y él allá Oh Yo soy muy fuerte Yo estoy aquí Defendiendo a las monas Pero él sigue siendo Un animal Mi amor Yo le hago una pregunta Nivel de conciencia ¿Sabe que se diferencia La mujer del animal? ¿Le digo que se diferencia La mujer del animal? Mira Se diferencia Vamos a mirar Vamos a mirar En cuántas cosas Se diferencia La mujer del animal Se diferencia En que puede pensar En que puede Razonar En que tiene Entendimiento Se diferencia En que tiene Entendimiento Tiene capacidad De De razonar De pensar De legislar Ahí es donde uno dice Tiene el nivel De conciencia Ese es Ahí es donde uno dice Que hay un nivel De conciencia Cuando tiene la capacidad Entonces ¿Qué distingue El hombre del animal? Al hombre del animal Lo distingue La capacidad De pensar La capacidad De pensar La capacidad De razonar La capacidad De conceptualizar Y en qué cerebro Está esa capacidad En el cerebro reptiliano En el cerebro Mental O en el cerebro Racional Perdón En el cerebro Rectiliano En el cerebro Emocional O en el cerebro Mental ¿En dónde está esa capacidad? La capacidad De entendimiento La capacidad De 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 distinguir Entendimiento Es distinguir Una cosa De la otra Yo tengo la capacidad De distinguir Que esta chaqueta Es Verde Y que este Y que este color Es naranja Yo tengo la capacidad De distinguir Entonces eso es Lo que me diferencia De los animales Entonces nosotras ¿Cómo le vamos a pedir A un Si yo soy animal Que leo ¿En qué me diferencio De un animal En que soy capaz De leer? ¿En qué me diferencio De un animal Que soy capaz De comprender? ¿En qué me diferencio De un animal Que soy capaz De entender? Si yo que leo Comprendo Y entiendo Ahora yo le voy a pedir A otra persona Que no lee Que no entiende Y que no comprende Le voy a pedir Conciencia Le voy a pedir Entendimiento Muchachas ¿Estamos mal? O sea ¿Cómo yo le voy a pedir A la A un A un palo de olmos Le voy a pedir Peras ¿Cómo le voy a pedir A un palo de manzanas Le voy a pedir Peras Es que es muy complicado Realmente Es muy complicado Entender El nivel De conciencia Del otro Cuando realmente Yo tengo que empezar A entender Mi nivel De conciencia O sea Si usted Que lee Si usted Que habla Si usted Que escribe No tiene Un nivel De entendimiento Y no está Alineado En sus siete Cuerpos ¿Qué diremos Del que no Coge un libro Del que No tiene No se educa O sea ¿Qué diremos De ese? Entonces La pregunta es Él es el que Tiene que entender Y que hace usted Como una mona Simia Mica Como un animal Ahí Cuando ya estamos En el siglo XXI Mi amor Tiene que ser Una mujer Berraca Una mujer Berraca Que no le tiene Que pedir Al otro Esa seguridad Usted tiene que Empezar a dársela Y entonces Ahí pregunta Uno ¿Y cómo yo Me la doy? Tiene que empezar A buscar Esa parte Espiritual Que ahí es Donde vamos Al Séptimo Cuerpo Que es el Espiritual Entonces Ahí es donde Empezamos a hacer Una alineación Entonces Empiezo a decir Ok Yo para llegar a Dios Tengo que aprender A ser humana Yo para llegar a Dios Tengo que aprender A ser humana ¿Y cómo empiezo A ser humana? Aprendiendo A alinear Mis cuerpos Mis siete cuerpos No son tres No son cuatro Son siete Es una tarea Complicada A ver Yo diría Que Imagínese Alinear siete cuerpos Es una tarea Que hay que Trabajala Y que es De todos los días Y que entonces Por ahora Voy a parar Eso sí Me gustaría Decirte Pare de pedirle Al otro Entendimiento Pare de pedirle Al otro Seguridad Usted no es una simia Mi amor Usted no es un animal Usted es una mujer Y usted es un ser Humano Y cuando hablamos Del ser humano Hablamos de una parte Espiritual Hablamos de un espíritu Y hablamos de un ser Superior Y nosotras Tenemos que dejarnos De comportar Como simias Como monas Como animales Que estamos buscando La seguridad En el otro Y ahí no está La seguridad Entonces yo tengo Que empezar A dejar libre Y dejar en paz Y dejar en manos Del Espíritu Santo Al otro Y empezar A protegerme Yo ¿Y cómo lo hago Marimelda? Dígame ¿Cómo lo hago? Porque la pregunta es ¿Lo quieres hacer? ¿Sí o no? Me escribes ¿Cómo lo hago? Vamos a ver ¿Quién me escribe? Qué lindas casas Que dices Qué lindas cosas Que dices Me ayudan mucho Adriana Es que lo que Eso es muy importante Eso es lo que estamos Yo aquí llego a la casa Y da calor Es que para salir Qué cosa Espérenme un momentico Yo sirvo algo Bueno ¿Qué era lo que Les iba a decir? Hola Tony Hola Tony Vamos a ir dándole Dándole respuesta A Luisa Entonces Luisa ¿Cómo hago yo? Que es la pregunta Que Luisa me hace Y es Luisa me dice ¿Cómo hago yo Para entender El nivel De conciencia De las otras personas? Primero ¿Cómo usted hace Para entender Cuando el otro Está dormido Y usted Y usted Piensa que usted Está despierta ¿Y cómo hace Para decirle al otro Mire Vea eso Pero si él está dormido O sea Es que es muy complicado Decirle al otro Vea Mire Es que usted está dormido La pregunta es ¿Qué hace usted Que está despierta Con ese que está dormido? Que está buscando En ese otro Que vea algo Que no puede ver Porque él está En estado De dormido ¿Qué hace uno? Digámoslo Vamos a hacerlo De una manera No ¿Qué es esto Tan horrible Señor Este calor ¿Qué hace aquí? Oiga Es que afuera Está muy frío Pero aquí adentro Está calientito ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por ejemplo Vamos a hacer Un ejemplo Común y corriente Estamos los dos Acostados en la cama La pareja y yo Estamos acostados En la cama Y resulta Que yo me desperté Si yo me desperté Yo pregunto ¿Cómo hago yo Para entender El nivel de conciencia De mi esposo Que está dormido? Ay Levántate Que yo me desperté No Él tiene su hora De despertarse Él verá ¿Qué hora se despierta? Ese es un problema Es problema De él No es mi problema ¿Yo qué tengo Que hacer? Desperto Lo que habíamos Hablado esta semana Me despierto Me paro Elevo Me paro Elevo mi espíritu Y salgo A hacer lo que yo Tengo que hacer Y él se queda Dormido Ay Maribel Pero es que a mí Me da miedo salir Pues por eso Es que yo le estoy diciendo Que tiene que buscar La seguridad en Dios Y no en el marido Porque el marido Se quedó dormido Y el marido No 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 la puede acompañar Y la suegra No la puede acompañar Y el hijo No la puede acompañar Y la hija No la puede acompañar Y el hermano No la puede acompañar Y el tío No la puede acompañar Y el perro tampoco Porque el perro También está dormido Pero si todos Están dormidos Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Pues mi amor Por eso Esa es Esa es la verraquera Y esa es la fuerza De voluntad Que hace Que usted separe Y eleve Su espíritu Y entonces Ya dejó la carne Porque la carne Se quedó Se despertó La carne Se despertó Se paró Y ahora ¿Qué tiene que hacer? Elevarse Elevar ¿Qué? El espíritu ¿A dónde? Ay Pues por allá ¿Y cómo la levanto? Con voluntad Como Adriana hizo No me encontraba En el video Y Adriana llegó Y buscó Y buscó Hasta que aquí está Pero ¿Por qué Adriana Está aquí? Por voluntad Pero ¿Qué buscamos En el otro? Si está dormido La que se despertó No fue usted Pues Ya déjelo Que se duerma Pero es que yo tengo Tengo mucho miedo Y tengo mucha soledad Pues es su miedo Y es su soledad A ese déjelo dormido Cuando se quiera despertar Se despierta Y si no se despierta Pues se quedó dormido Y si usted se fue Y anduvo todo el día Y cuando volvió Sigue dormido Pues se vuelve Y se acuesta Para que no duerma sola Mi amor Si es que no quiere dormir sola Deje de estar buscando En el otro Lo que usted tiene que darse A nosotras nadie Nos va a llenar A nosotras Lo único que nos va a llenar Es la parte del espíritu Levántate en el espíritu Que es lo que nosotros Tenemos que trabajar Ser unas mujeres Que somos capaces De tomar decisiones Ser unas mujeres Que somos capaces De salir a la calle Mi amor Hay que salir Hay que salir ¿Y qué me toca hacer? Pues lo que me toca hacer Si tiene que empezar de cero Pues empieza de cero Pero es que yo ya estoy muy vieja Porque yo ya tengo menopausia Y yo ya estoy muy vieja Y yo nunca trabajé Porque mi esposo No me dejó trabajar Porque él me dijo Que cuando los niños Estaban chiquitos Yo tenía que cuidar los niños Porque eso nos pasa ¿Sí o no, Adriana? Eso también me lo escribieron por aquí Es que mi esposo No me dejó nunca trabajar Y mi esposo Siempre me dijo Que yo tenía que cuidar los niños Pero es que esa es la cultura A nosotros nos enseñar A usted no es la dueña de la casa La dueña de la casa Es su marido Pero si usted no hace Lo que usted dice Entonces su marido La echa de la casa Así de simple Es que usted no puede trabajar Porque usted tiene que cuidar los niños Y enseguida Y enseguida Cuando estamos viejas Menopausicas Los niños ya están grandes Y nosotras no sabemos Qué hacer con nuestra vida Porque se nos acabó el trabajo Ya cómo vamos a cuidar Un muchacho de 30 años Y otra muchacha de 26 Y un niño de 6 años No O nos toca Que la mamá está enferma Con cáncer Como me lo escriben por aquí Me dice Mi mamá está enferma Con cáncer Yo tengo que Ponerme a cuidarla Yo me salí de trabajar Para cuidar a mi mamá Mira Mira es que tenemos Muchos 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 Problemas Es demasiado Mira Me dice Nora Es que yo tengo Mucha inseguridad Y mucho miedo Muchacha Nosotras Sufrimos de inseguridad Y de miedo Eso es algo Que viene en la sangre Eso es algo Cultural Eso es algo Cavernícola Estamos en el siglo 10 21 Y todavía Nosotras Sentimos miedo Ustedes no saben El miedo Que yo siento Ustedes no saben La inseguridad Que yo siento Ese es el problema Que tenemos Que exactamente Lo urdes Ese es el problema Que tenemos Querer que el otro Quiera ser Lo que es nuestra Responsabilidad Exactamente Mujeres ¿Cuál es la responsabilidad De nosotras Las mujeres En el siglo 21 La memoria Yo sé que En las memorias Traemos En las células En los genes Traemos todos Los miedos Ancestrales De nuestras abuelas Nuestras abuelas Se quedaban Con los maridos Porque tenían 20 hijos Y no tenían Manera de mantenerlos Y se tenían Que aguantar Los abuelos Que eran unos Mujeriegos Infelices Y que las trataban mal Por miedo A que no tenían Comida Para los hijos Porque la mujer Hace 100 años No podía trabajar Porque la mujer Hace 100 años No podía Hablar Porque usted Se tenía que quedar Calladita Y en la cocina Se ve más bonita Y la responsabilidad Suya Es cuidar Los hijos Y quedarse Aquí en la casa Haciendo la comida Para que cuando El hombre Llegue Con el sustento Usted lo mantenga Eso 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 ya No existe No es No existe Porque emocionalmente Físicamente Es imposible Pedirle al otro Esa seguridad Pero entonces Nosotras Tenemos que evolucionar Por eso Por eso Lo que tenemos Que hacer Es evolucionar La mente El entendimiento Es lo que Tenemos que subir Es subir El espíritu Me gustaría Saber Luisa Que Luisa fue la Que me hizo La pregunta Marimelda ¿Cómo hago yo Para entender El nivel De conciencia Del otro? Si el otro Está dormido Y se quedó Dormido En la cama Te voy a poner El ejemplo Más simple Que me surge En este momento Te levantaste Y el otro No importa Quién es el otro Porque a veces El otro Está disfrazado Voy a decir Disfraces Del suegro De la suegra Del tío Del primo Del cuñado Del jefe Del amigo Del trabajo Del hijo De la hija Del nieto De la nieta Del amigo Del vecino Puede ser Puede ser Cualquier disfraz No importa Si es el esposo Si es la esposa Porque yo sé Que aquí hay hombres Que nos están viendo Y nosotras No estamos en contra De los hombres Al contrario Queremos dejar A los hombres Libres y tranquilos Para hacernos cargo De nuestra responsabilidad Hacerme cargo De lo que a mí Me corresponde Pero si yo aprendo A hacerme cargo De lo que a mí Me corresponde Tampoco permito Que pase otra cosa Diferente en mi vida Porque yo tengo Que aprenderme A hacer cargo De mi vida Cuáles son Mis responsabilidades Es más Entonces Adriana Pregunto ¿Trajo el lápiz Y papel Que habíamos quedado De que cuando Llegaran aquí Trajeran un cuaderno Con un lápiz Y un papel ¿Por qué? Porque vamos A dejar tareas Todos los días ¿Y por qué Cuando usted escribe Usted conecta Treinta y cinco Por ciento Más de neuronas Y aprende más Ok Adriana dice Quiero hacer dinero Adriana Para hacer dinero Usted primero Tiene que coger La seguridad Y tiene que coger Ok Perfecto Adriana Listo Una mujer Berraca Y decidida Es capaz De hacer dinero Una mujer Berraca Y decide Es capaz De hacer dinero Y es capaz De dejar De pedirle al otro Seguridad Y es capaz De coger Las riendas De su vida Y decir ¿Sabe qué? Aquí Aquí yo valgo Aquí yo valgo Porque yo soy capaz Y nosotras Estamos dotadas De inteligencia Y nosotras Somos humanas Nosotras No somos simias Nosotras No somos animales Y nosotras Tenemos Inteligencia Y nosotras Sabemos Alinear Esos siete Cuerpos Y nosotras Lo vamos a hacer Nosotras Lo vamos a hacer Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar Muchos paradigmas Que nosotros teníamos Y que yo quiero Que a mis hijas A mis nietas No las eduquemos Como a mí me educaron Que la mujer Tiene que quedarse En la casa Cuidando a los hijos Haciendo la comida Y desvalorizándose Por un hombre Que después no te valora No señora Se acabó esa esclavitud Sí señora Una mujer Valiente Y decidida Es capaz De hacer dinero Sí señora Y somos capaces Y yo sé Que sí somos capaces Lo que pasa es que Estamos metidas En una cueva Creyendo que Somos Allá me imagino yo En cavernícolas Cocinando Ay que miedo De todos los hombres Y ahí Hasta con la posición De cavernícola Así Ay que miedo Sí aquí cocinando Aquí cocinando Aquí hay No 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 Que me quito el calor Con esta mi amor Con esta me lo quito Porque yo soy capaz Y usted tiene unos talentos Y usted tiene Unas facultades Y usted tiene unas habilidades Que Dios le dio Y que son innatas Pero así vienen en la sangre Mi amor Nosotras sabemos hacerlo Lo que pasa es que Tenemos que trabajar esto La mente Y que cuerpo es ese La mente Cuantos cuerpos hay Vuelvo y juego Cuantos cuerpos hay Escríbame Cuantos cuerpos hay Adriana Escriba Que la escritura La diferencia La diferencia del animal Una simia Una mona Una mica Un animal No escribe Nosotras las humanas Escribimos Tenemos que evolucionar Estamos en el siglo XXI Y a las hijas Y a las hijas de nosotras Les tenemos que enseñar Que sean mujeres Verracas Y que sean mujeres Decididas Y que no le pidan Seguridad A otro que también Está muerto del miedo No, 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 no No, no, señora Ahora Usted va a estar ya Con el otro Porque quiere estar Porque lo ama Porque lo valora Porque lo respeta Y porque usted también Se valora Se ama y se respeta Y la relación Cambia Si el otro Sigue dormido Mi amor Yo le aseguro Que usted se despierta Y usted a esa cama No vuelve Yo le aseguro Que usted se despierta Y usted a esa cama No vuelve Yo le aseguro El otro que dirá Me quedé dormido Si se quedó dormido Pues se quedó dormido O sea No sé Hasta ya no sé Porque apenas estoy En la mitad de la película Ok Una mujer valiente Y decida Es capaz de hacer dinero Exactamente Lupita Cogese los pantalones Y nosotras Tenemos que trabajar Los hombres Y las mujeres Tanto el hombre Como la mujer Cuando Dios hizo al hombre Lo hizo Hombre Y mujer Hizo al hombre Y a la mujer Oiga Excuse me Es que hay un mal entendimiento Cuando el hombre Cuando Dios hizo al hombre Lo hizo Hombre Y mujer Y resulta Que después Dijeron que no Que a nosotros Nos sacaron de una costilla Y que entonces No, no, no O sea Nosotras Tenemos Una parte De hombre Y otra parte De mujer Lo hizo Hombre Y mujer Nosotros tenemos Un lado masculino Y un lado femenino Y nosotras Tenemos Un corazón El hombre También tiene Un lado masculino Un lado femenino Y también tiene Un corazón Lo que pasa Es que Lastimosamente A nivel de educación A nivel de cultura Y a nivel de información Nos dijeron Otra cosa Y nuestros pensamientos Están nublados Y nuestros pensamientos Están oscuros Y ese cuerpo Mental Está oscuro El papá De mis hijos Se fue con otra mujer Hace diez años Y me costó mucho Adaptarme Mi mayor miedo Era no poder alimentar A mis dos hijos Pero eso me dio Tanta fortaleza Que aprendí A defenderme Sola Me No No sabía De Lo que Era capaz Yo misma Sin de perder De nadie Siento miedo A veces Claro Claro Lo urdes Exactamente Lo urdes Sentimos miedo Muchachas Todos los días Les está hablando La mujer Más miedosa Que existe En el mundo Y esa soy yo Que me visto Con una armadura Que se llama La fe Que me visto Con una espada Que se llama La palabra de Dios Que me visto Con un gorro Y me pongo La armadura De Dios Si usted sabe Cuál es la armadura De Dios Si usted no sabe Pregúnteme Marimena Escríbame Dígame Qué es la armadura De Dios Porque es que Yo soy Yo soy Y tengo Una armadura Y es la armadura De Dios Yo no le puedo Pedir la armadura A un hombre Porque el hombre No me lo va a dar Y nosotras Lastimosamente Toda la vida Hemos buscado La seguridad En un hombre Y él no No la va a dar Pero si somos Capaces De ponernos La armadura De Dios Y nosotras Lo podemos hacer Entonces vamos Concretando ¿Qué estamos Trabajando Nosotras? Estamos trabajando Cómo alinear El corazón Para llegar A las frecuencias Celestiales Y dejar Tanto inseguridad Y tanto miedo Yo he notado Aquí un patrón En todas las mujeres Que estamos hablando Mira voy a leer El nombre De las mujeres Adriana Nubia Nora Helen Otra Adriana Francis Doris Ana Geraldina Eli Shakira Yoli Claudia Lourdes Lenny Elizabeth Elvira Ana Ilianita Bueno por aquí Hay un hombre Que se nos metió Diego Roxana Yanier Andrea Katy Bizarra Luisa Zapata Ay Mi Luisa hermosa Erika Lupita Ana María Glemir Ángela Marjorie Rosa Linda Susana Yanit Ángela Esther No sé Yo no sé Qué pasa con Esther Que no la he vuelto a ver Lourdes Salazar Cómo está mi Lourdes Hermosas Bueno Y muchas más Que no están aquí Sonia En fin El punto es En todas estas mujeres Que tengo aquí en la lista Que las estoy leyendo Y que me están escribiendo En todas He notado un patrón Y el patrón Que hay es Inseguridad Miedo Y dinero Porque es que cuando yo estaba Joven Mi esposo me dijo Que no trabajara Y que yo me quedara Cuidando los hijos Porque le hicimos caso A un patrón De una sociedad Es que mi casa No es mía Mi casa es de mi esposo Y como mi esposo Se consiguió otra Me dejó en la calle Con los hijos Porque nosotras Y yo tengo Dos cerebros Y un corazón Mi hijo tiene Dos cerebros Y un corazón Entonces nosotros Lo tenemos que hacer Aprender Alinear Las frecuencias Del cerebro Con el corazón Y subirlas A esa parte Celestial Y ahí conectamos Con ese siete cuerpo Que es el espíritu Que es Es como si nosotros Estuviéramos Cubiertos De varias capas Y entonces ¿Qué va a pasar Como una espada? Algo parecido Algo así Listo Bueno Cuéntenme ¿Qué aprendieron hoy? A Luzelena Hola Qué gusto Alicia Alicia Llegó Alicia Cuéntenme ¿Qué aprendieron hoy? Muchachas Yo quiero De verdad De corazón Trabajar mucho 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 Con ustedes Yo quiero Que ustedes Sean unas mujeres Berracas Unas mujeres decididas Y que cuando estemos Con un hombre Sea porque lo amamos Porque lo valoramos Y lo respetamos Y si él no nos valora Y no nos respeta No tenemos por qué estar ahí Porque no tengo Por qué estar Es que esa energía No existe Y si él se quedó dormido Y yo subí la frecuencia Pues él se quedó dormido Mi amor Así de simple Pero eso es un proceso Y es de frecuencia Yo no estoy hablando De cuerpos Son las frecuencias Las que tenemos que subir Adriana Que tiene ganas De separarse del marido Y Adriana Que ya me dijo Marimelda ¿Yo cómo hago Para separarme? Que es que me conseguí otro Usted tranquila Porque si usted Se va con el otro Vuelve Vuelve Ay Saludos a la niña Rosalicia Ay Rosalicia ¿Cuántos años Tiene Rosalicia Lupita? A Rosalicia La vamos a enseñar A pensar diferente A usted Rosalicia No va a ser De las mujeres Que éramos Nosotras No mi amor Usted va a ser Otro tipo de mujer Usted va a ser Otro tipo de mujer Que va a ser capaz De conseguirse Su casa Su carro Su plata Su vida Y cuando esté Con un hombre Va a estar Porque lo quiere Lo valora Y lo respeta Porque es usted La que tiene que dar Valor Cariño Y respeto No lo pida Delo No lo pida Delo usted Pero Cuando usted da Usted recibe Usted va a recibir Lo mismo que usted da Pero eso es un proceso Muchachas Eso Eso Si fuera tan fácil Yo con 50 años No estaría sufriendo Como sufro Exactamente No el del papá No el de la mamá Y no el del hermano Mío Eso Mujeres Bueno Pero a los hombres Que pecado A mi hijo También le quiero enseñar Que Que él no puede Que él también Tiene un corazón Que él también Tiene un cerebro Un cerebro Creativo Un cerebro Femenino Y que él también Tiene un corazón Y un cerebro Y un cerebro Racional Entonces Nosotros estamos Dotados De la trinidad Nosotros tenemos La trinidad Tanto el hombre Como la mujer Lo que pasa es que yo Me enfoqué En las mujeres Porque las mujeres Somos las que más Sufrimos De esto De inseguridad Y de miedo Los hombres No tienen Tanta inseguridad Y tanto miedo O no sé Y no No me meto ahí Quiero meterme Solamente en nosotras Listo Bueno Eh Casi todas Nora Me dice Inseguridad Y miedo De repente En el trabajo Fíjense y verá Que todas las mujeres Que yo leí Tienen miedo A la hora de trabajar Y tienen inseguridad A la hora de hacer dinero Fíjense Fíjense Entonces Vamos a ir trabajando Por partes Y cierro con esto Cuénteme Que aprendieron Claudia Bueno había Claudia Cuéntame Lenny Cuéntame Elizabeth Alicia Luz Helena Lupita Bueno Vamos a leer Que me escribieron Esperen un momentito Yo Es que estoy aquí Es de mi celular Vamos a ver Mujeres Mujeres Al poder Luisa Espero que te haya ayudado Y espero que Que haya podido Tiene 11 años Bueno Una mujer de 11 años Lupita Nuestra tarea Mujeres Mamás Abuelas Nosotras Nosotras Ya somos Adultas Nosotras Ya tenemos 50 años Y sabemos Que pasa De 50 años Para atrás Y que va a pasar De 50 años Para adelante Nosotras Somos el equilibrio De la sociedad Nosotras 50 es el equilibrio 5 es el equilibrio Y hay 5 personas Y hay 5 personas Acá Nosotras Somos 5 Que es el equilibrio Que es el cambio Y a los 50 Yo puedo ver Puedo ayudarle A Luisa Que tiene 28 Y que yo ya sé Que pasa De los 30 A los 50 Pero también sé Que tengo un papá Que tiene 80 Y sé que pasa De los 50 A los 80 Y también sé Que pasa A los 11 años Y también sé Que pasa A los 20 A los 30 A los 40 Y a los 50 Y sé Porque puedo ver Al que tiene 60 70 80 90 Y 100 Entonces yo que soy Soy el equilibrio Y nosotras Las mujeres De 50 años Somos el equilibrio De la sociedad Somos las abuelas De la sociedad Somos las Las bisabuelas Somos las mujeres Que vamos a equilibrar Esta sociedad Porque esta sociedad Se perdió Y nosotras No podemos permitir Que lleguemos A los 50 En las condiciones Que murió mi mamá Con cáncer En el estómago Y con desvalorización Como mujer Fue una mujer De las primeras Berracas y decididas Porque esa mujer Sabía hacer dinero Esa mujer Sabía trabajar Esa mujer No se dejó Mandar de un hombre Y yo se lo heredé Pero Me dejó Las semillas De la desvalorización Porque yo me desvalorizo Porque yo Me desvalorizo Porque yo Me pongo al frente De muchas cosas Y yo también Tengo muchos traumas Y muchas cosas Que resolver Entonces Vamos a empezar A trabajar La valorización Vamos a valorarnos Como mujeres Como seres humanos Y le vamos a enseñar A Rosalicia Que tiene apenas 11 años Que está empezando A vivir Para que ella no viva La manera La manera como Nosotras Lo vivimos Y que ella tenga Un futuro Mejor Y que se evolucione Y que esa simia Que llevamos dentro Y que esa mona Mica Animal Que llevamos dentro Sea capaz De trascender Y de evolucionar Y de tener Un espíritu Actualizado Al siglo XXI Entonces ¿Cómo les parece Eso que nosotras Vamos a hacer? ¿No les parece Muy bacano? Eso es bacanísimo Bueno Voy a leer Lo que me están Lo que me escriben En los comentarios ¿Dónde están los comentarios? Ok Dice Es que estoy No encuentro los comentarios Espérenme un momentito Es bacanísimo A ver Ya Voy a leer Lo que me están Lo que Ya Vamos a ver ¿Qué me escribieron? Bueno Entonces Tiene 11 años Su automóvil Exactamente Lo Urde Salazar Dice Trabajar Y atreverse cosas Hacer cosas Sin miedo Con la armadura De Dios Ese es un tema Que me gustaría También que trabajáramos La armadura De Dios ¿Cuál es la armadura De Dios? Ese es un tema Que vamos a trabajar Otro tema Que vamos a trabajar Es La rabia Y la paciencia La rabia La paciencia Que es lo que Luisa Me dijo Otra cosa Que vamos a trabajar Es Luisa Me preguntaba Y me decía ¿Cómo hago yo Para entender El nivel De conciencia Del otro? Mi amor Se quedó dormido Se quedó dormido Y si usted Al otro día Dijo Vea A mí se me olvidó Ir por allá Porque como ya Consiguió Vea Entonces ¿Qué? Nos vamos De viaje Nos vamos Para la India Nos vamos Para Dubai Nos vamos Para Gurunday Nos vamos Para Yerenday Y el otro Está dormido Pues yo me voy Sola Mi amor ¿Cuál es el problema? Eso hablo yo Así Eso es una hablada Así Vamos a quitarnos El calor Entonces Nos vamos O no nos vamos Lupita Alicia Y entonces El avión Nos vamos En el avión Ahora El que me quiere Acompañar Vamos Pero Pero Eso es otra Energía Eso es otra Energía Entonces Vamos a tener Mucho cuidado Nivel de conciencia ¿Cómo yo le voy A pedir el nivel De conciencia? Se quedó durmiendo Se quedó durmiendo ¿Lo entendieron? La frecuencia Pero primero Tenemos que elevar La frecuencia Por ahora No trabajen Con la carne Si me Ay no a ver Si me hago entender Mira Esta es la cama Y aquí están Estos dos acostados Si usted Si este está dormido Y usted se despierta ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Levantar a este? No señora No le haga con el dedo así Que no hay nada Que dé más rabia Que me despierten Cuando yo estoy dormida Y si la dormida Me cuesta un siglo Pues mi amor Se queda un siglo Y si la dormida Me cuesta Es que yo quiero Que se despierte Porque Porque yo no me quiero La respuesta Vamos a seguir leyendo La respuesta Vamos a seguir leyendo Dice Lourdes Trabajar Y atreverse A hacer cosas Sin miedo Y con la armadura Adriana Adriana sigue Adriana sigue con ganas De cambiar al marido Adriana sigue con ganas Usted es muy linda Adriana mira lo que escribe ¿Cómo cambiar al marido Cuando tiene pensamientos negativos? Adriana te respondo De esta manera Esta es la cama Tu marido está durmiendo Y tú te despertaste Y no hay nada más horrible Que me despierten Cuando yo estoy durmiendo ¿Qué tiene que hacer usted? Empezar a chuzarlo con el dedo Sacar un palo Pégale y decirle Que se despierte Adriana necesito Que me des por favor Una respuesta Porque esto Que está pasando Si usted está durmiendo Los dos estaban durmiendo En la misma cama Duraron 50 años Durmiendo En la misma cama Tienen hijos De 29 años De 26 años Tienen otro De 12 años Y usted se acabó De despertar Usted lo tiene Que despertar A él Adriana Dígame la verdad ¿Quién es la que Se tiene que parar? Es individual El crecimiento Es individual El crecimiento No es para su esposo Su esposo Si se quiere quedar dormido Mi amor Se quedó dormido Yo me levanto Y me voy Chao Adiós Me tengo que parar Porque esto es personal Esto no es Para el otro Aquí no vamos A cambiar maridos Aquí vamos A cambiar nosotras Porque los maridos Hay que dejarlos libres Hay que dejarlos en paz Y hay que dejarlos En manos Del Espíritu Santo Amén Porque yo no puedo Porque yo no puedo Hacer nada Por el otro ¿Cómo hago Para cambiarle Los pensamientos A mi marido? Adriana Gracias por Por ponerme Esa pregunta Adriana De verdad Que te lo agradezco Muchísimo Porque sé Que todas Nosotras Las mujeres Estamos pensando ¿Cómo hacer Para que el otro Me quiera? ¿Cómo hacer Para que el otro Me valore? ¿Cómo hacer Para que el otro Me trate bien? ¿Cómo hacer Para que el otro Me agradezca? Que fue otra pregunta Que hizo Luisa ¿Cómo hacer Para que el otro Me agradezca? No, eso no fue La pregunta Que hizo Luisa Pero Lo voy a escribir ¿Cómo hacer Para que el otro Me agradezca Lo que yo hago Por él? Ah No pues Qué Maravilla O sea Nosotras somos Mezquinas En serio María Imelda Que es mezquino Hoy no tengo Tiempo de decirle Pero déjeme Verá Que le voy a decir Listo Bueno ¿Qué más Nos escribieron Por aquí? Adriana Gracias Por hacerme Esa pregunta Me gustaría Que me respondieras Si los dos Están acostados En la cama Y tú te despertaste Por favor Contéstame ¿Qué tienes Que hacer? Ok Si me haces Ese favor Y me contestas Listo Lourdes dice O no lo manifiestan Sus miedos Los hombres No ellos No lo pueden Manifestar Porque en su ADN Ellos están dotados De Oh yo soy El oso mayor Yo soy El simio mayor De acá Y yo Y hacen así Todo Y ellos Se dotaron De esa fuerza Pero eso es ancestral Y eso es Digamos En el ADN Y en los genes Está eso Y eso Y eso Son una raza La raza De Adán Y la raza De Eva Luego se juntaron Y tuvieron hijos Que somos nosotros Los bellos y hermosos Entonces por lo tanto Nosotros estamos dotados De la raza De Adán Y de la raza De Eva Somos dotados De esos genes En los genes De Adán Y en los genes De Eva Al ser hijos De Adán Y Eva Nosotros tenemos Genes Tanto de Adán Como de Eva Por lo tanto Coma Nosotros tenemos Las dos cosas Lupita Lupita Mi Lupita Hermosa Comida mexicana Eso es delicioso Me la voy a comer Voy a terminar De hablar con ustedes Y me la como Congruencia Exactamente Yo me suscribí Pero no me avisan Bueno No sé Adriana Tendríamos que buscar La manera De que te llegue Qué lindas cosas Que dices Me ayudan mucho Adriana Cuéntame Qué aprendiste hoy Y qué vas a hacer Con tu marido Vas a seguir Dándole con el palo Y con el dedo Chuzándolo Para que se despierte Lo urden Ese es el problema Que tenemos Querer que el otro Quiera hacer Lo que es Nuestra responsabilidad Yo pregunto ¿Cuál es Mi responsabilidad En este planeta Tierra Como mujer Y como madre? Esa es mi responsabilidad Como mujer Y como madre Cuál es mi responsabilidad El del otro Cuál es su responsabilidad Como hombre Y como padre Y si no Mi amor Miremos a ver Qué vamos a hacer Pero cada uno Tiene una responsabilidad Gran verdad Gran verdad lo que dice Yo estoy Yo estoy cuidando la casa De mi hija Y traje a vender Mis productos Pues un cartelito Todavía Puse un cartelito Todavía no vendo nada Adriana Villan Mira Adriana Vender Tienes que Para vender Tienes que empezar A creer Que tus productos Son muy buenos Para vender Tienes que pensar En que esos productos Le van a ayudar A las personas Por ejemplo La crema Para la piel reseca Empiece A hacer una lista De cuáles son Los beneficios Que tienen Esos productos Que vendes Y cuál es el problema Que tienen las personas Y que le vas a ayudar A solucionar Con esos productos Si no te enfoques Tanto En que tienes que vender Para poder comer No se enfoque en eso Enfóquese En que el producto Que usted tiene Por ejemplo Por ejemplo Yo voy a empezar A mirar las personas Que eso también Me gustaría Después hablarlo Pero para ayudarle Un poquito a Adriana Yo tengo que ver Primero Cuáles son los problemas De las personas El problema De aquella mujer Es que tiene La piel muy reseca El problema De aquella mujer Es que se le corre El maquillaje El problema De aquella mujer Es que el labial Se le hace En grumos El problema De aquella mujer Es que tiene Huele Huele muy feo Entonces yo Voy a empezar A aprender A identificar Los problemas De las personas Y luego Veo que hay una Que está muy estresadita Y yo le digo Voy a tener Unos productos De demostración Y le voy a decir Mira Yo uso este aceite Que tú lo inhalas Y respiras Y te sube La respiración A tu cerebro Y las neuronas Se Llenan de oxígeno Y luego Y luego cuando exhalas Botas todas Las toxinas Y esto es Mágico Este producto Y tomas Un poquito De agua Y se te quita Y se te quita El estrés ¿Sabe qué le va a decir La persona? Vení ¿Cuánto vale Ese aceite? ¿Qué aceite es? Es el herbal 35 Pero eso es buenísimo ¿Y quién lo vende? Yo lo vendo ¿Cuánto vale? Vale un dólar Pero es que está muy caro Pues más caro Es seguir con ese estrés Que tienes Porque con ese estrés No puedes pensar Y te vas a enfermar Y te va a dar Un heart attack Y ahí mismo La persona dice Oh sí Es verdad Dámelo Yo me lo llevo No hay nada caro Mi amor No hay nada caro Es solamente Aprender a vender Pero eso Adriana Manténgase conectada Que en la medida En que usted sube Su nivel de energía En el banco celestial Allá Va a encontrar Esos clientes No se me preocupe Mi amor Bueno Lourdes dice Una mujer valiente Y decidida Es capaz de hacer dinero Exactamente Mi amor Sí señorita Lourdes Dice El papel De mis hijos A ver El papá de mis hijos Se fue con otra mujer Hace 10 años Y me costó mucho Adaptarme Mi mayor miedo Era no poder alimentar A mis dos hijos Por eso me dio Tanta fortaleza Que aprendí A defenderme Sola Que no sabía Lo que era capaz De hacer Ni depender de nadie Siento miedo A veces Claro que sí Claro que sí Sentimos miedo A veces Adriana dice Eso que dijiste María Me hace sentir Alegría El saber que valemos Como hombres No menos Por ser mujer Exactamente Somos hijos De Adán y de Eva Por lo tanto Tenemos los genes De Adán y los genes De Eva Punto y coma Mi amor Aquí no No somos simios No señorita Y yo tengo Una inteligencia Y para llegar a Dios Tengo que aprender A ser humana Y para yo ser humana Tengo que conectar Con mi espíritu Y tengo que tener Entendimiento Y sabiduría Y yo tengo que saber Que una cosa Es una cosa Y que otra cosa Es otra cosa Y que la unión De las dos cosas Da otra cosa Su sabiduría Que bueno Si señora Así es Vamos a trabajar Con la armadura De Dios Vamos a tener Un escudo De fe Ese escudo De fe Con la palabra Con la Con la espada De la palabra Para que cuando nos lleguen Y nos ataquen Nos ponemos el escudo Y sacamos la palabra Claro que las mujeres Valemos tanto Como los hombres Todos somos personas Exactamente Y no estamos Menospreciando a los hombres Que no se me ocurra Porque yo tengo Solamente Un hijo hombre Y todas las personas Con las que vivo A mi alrededor Son hombres Así que los valoro Y los respeto En ningún momento Quiero irme contra ellos Al contrario Los dejo libres Los dejo en paz Los dejo en manos Del Espíritu Santo Amén No te voy a pedir Seguridad a ti Se la voy a pedir A el de arriba En esta dirección Vertical Y en el cuerpo Número 7 Listo Eso es lo que vamos a hacer Alicia Hola Alicia ¿Cómo está mi Alicia Bella? Muchas gracias Rosa Linda Gracias Bueno Esto es todo por hoy A ver ¿Qué más nos escribieron? Ay no Pero yo tengo muchas cosas Es que yo no sé Por qué no se ven acá Ve Locutora Te manda saludos Mi niña Gracias Gracias Sí Que tenga su automóvil Lourdes Trabajar Un momento Quiero irme estas cosas Es que yo no Ok Trabajar y atreverse A hacer cosas Sin miedo Con la armadura de Dios Exactamente Adriana dice ¿Cómo cambiar al marido Cuando tiene pensamientos negativos? Ya te contesté Adriana Cuéntame ¿Qué aprendiste? O no lo manifiestan Sus miedos Los hombres También pasa Que no lo manifiestan Sí No lo manifiestan Porque ellos están A nivel cultural Están dotados De una fortaleza Y los hombres no lloran Y las mujeres sí lloran Y eso ya es un Un tema de De cultura Bueno Eh Muy contenta Muchas gracias Muchachas Por favor Ilianita Ana Elvira Elisa De Jenny Claudia Ana María Luisa Escríbanme Por favor Díganme Exactamente ¿Qué es? ¿Cuál es? Ese miedo Porque por ejemplo Me dice Nora Es que yo tengo miedo Y tengo inseguridad Pero escríbame ¿De qué específicamente? Para el cerebro Es muy importante Que le hablemos Con claridad El miedo Es muy general Entonces hay que empezar A establecer ¿Qué es el miedo? De repente Del trabajo Me escribes Pero ¿De qué? A ver ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa en el trabajo? Entonces Debemos de ser Un poquito más específicas Para que nosotras Y yo pueda también Entender ¿Cuál es tu problema? Y poderlo Visualizar Desde otra perspectiva Y luego darte Mi perspectiva Porque acuérdese Que yo No tengo que No soluciono Los problemas Como tal Sino que simplemente Yo lo que hago es Mirar el problema Desde otra perspectiva Y decirte ¿Cómo le voy a pedir yo Un nivel de conciencia A alguien que está dormido? ¿Cómo le voy a pedir yo A alguien que está dormido Que se despierte? No señora Yo no tengo Por qué pedirle Al otro Que se despierte Cuando fui yo La que me desperté Eso se llama Faltarle el respeto Al otro Porque el otro Quiere seguir durmiendo Eso es Faltarle el respeto Al otro Porque el otro Quiere seguir durmiendo Y usted no es nadie Para que lo despierte Porque él tiene Su voluntad De saber Cuando se despierta Si se demora Cien años Mi amor Se demora Cien años Si se demora Cincuenta años Mi amor Se demora Cincuenta años Usted separó Trabajó su voluntad Subió su frecuencia Conectó con su Con su ser interior Conectó con su ser superior Conectó con su espíritu Alineó sus siete Cuerpos Y vamos para otra frecuencia Ok Bueno mi muñeca La clave Gracias Hermosa Creer Crear Decisión Y acción Eso Ay Luzelena Te amo Tan linda mi Luzelena Hermosa Que rico que estás aquí Ay María Eugenia Jaramillo También Saludos a María Eugenia Jaramillo Mi amiga del alma Oiga que cosa más hermosa Mi amiga linda Tan bellas Bueno las quiero mucho Mañana nos vemos a las once y once Acuérdese que el reto es con usted Este reto es su reto Si él lo quiere hacer Es problema de él No es mi problema La que se va a leer el libro Es usted mi amor No el marido Vamos a dejar a esos hombres en paz Quiero que cerremos este día Con una oración Por favor Respiren profundo Quiero Quiero Todos los días Hacer esta oración Porque Yo siento que Nuestro espíritu Necesita mucho De la oración De la armadura De Dios Y quiero involucrar Y quiero involucrar Y quiero empezar a trabajar Esta oración Que me ha servido mucho Me la enseñó mi mamá Y es Vas a poner el nombre De la persona A la que le estás pidiendo Conciencia A la que le estás pidiendo Entendimiento A la que le estás pidiendo Seguridad A la que le estás pidiendo Valor A la que le estás pidiendo Vas a poner el nombre De esa persona Y vas a decir Lo siguiente Y repita conmigo Por favor Respire profundo Tomé agua Exhalé Cuando usted respira profundo Sube el aire A sus neuronas Y sus neuronas Se oxigenan Cuando usted Exhala Bota todas las toxinas Y cuando usted Toma agua Usted Limpia Sus células Porque nosotras Somos 70% Agua Y eliminamos Todas las toxinas Y renovamos El ADN A nivel cuántico Todos los días Entonces repita Por favor Conmigo Y vamos a poner El nombre De la persona Yo en este caso Voy a poner El nombre De la persona Lo pueden hacer Mental Entonces Digamos Voy a poner A mi hijo Voy a poner A mi hijo Y voy a decir Santiago Restrepo Te dejo libre Te dejo en paz Te dejo en manos Del Espíritu Santo Amén Cuando te quieras Despertar Te despiertas Porque yo tengo Que aprender A respetarte Como ser humano No importa Que seas mi hijo Si tú no te quieres Despertar Te dejo libre Te dejo en paz Te dejo en manos Del Espíritu Santo Amén Porque él también Está dotado Porque tú también Estás dotado De un espíritu De un alma De un cuerpo De un ser De un ser superior Y estás dotado Nosotros decir Quien se despierta Y que no se despierta Esa no es su tarea Amén Amén Y amén Y nosotras Vamos a hacerlo Vamos a elevar Nuestra frecuencia Y vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Y nos vamos a llenar De fuerza Y nos vamos a vestir Con la armadura De Dios Amén Amén Y amén I love you so much Yo las amo Yo las adoro A todas ustedes Mujeres lindas y hermosas Y dejemos libre Y en paz A estos hombres Y dejemos de pedir Lo que no tenemos Que pedirle a ellos Listo Vamos Vamos para donde Dios Vamos así Vean Para arriba O puede ser Para allá O para allá O para abajo Porque tenemos que alinear Y para alinear Tenemos que hacer Esto Pero Eso lo vamos trabajando Listo Bueno mi muñeca lindas I love you so much Me voy a comerme mis taquitos ¿Quieren ver los taquitos? Allá Esto que si quieren ver los taquitos Mira los taquitos Que me voy a comer Estos son los taquitos Miren lo que hizo mi esposo Rincón los taquitos ¿Sí o no? Bueno mi muñeca Ay love you Ay love you Ay love you Chao Ha 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 ha